Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y... analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues realmente recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball, la mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis enteraros de cualquier cosa, clasificación, calendario, liga, rumores lo que queráis, aplicación de fútbol muy completa que no puede faltar en vuestro dispositivo y que por supuesto y lo más importante es que es gratis si la descargáis en el enlace que os dejo yo abajo en la descripción del vídeo Descargarla, OneFootball y ahora comenzamos con Memphis Depay porque bueno, parece que el Barça le puede buscar una salida y que están llegando ofertas la primera y parece que es una oferta oficial según Gerard Romero, el Tottenham se ha puesto en contacto con el Barcelona, con Memphis Depay y habría hecho una oferta oficial por el delantero holandés una oferta oficial que no ha salido de cuánto sería pero bueno, desde luego va a ser alta porque a ver tiene un valor de mercado de unos 40 millones de euros es verdad que termina contrato en un año, tampoco el Barça puede pedir una gran cantidad pero por encima de los 20 millones de euros seguro bien, el tema de Memphis Depay, yo sigo pensando lo mismo si el Barça no acaba fichando a un gran delantero centro, yo me lo quedaría si el Barça no ficha a un delantero centro top, yo me quedaría a Memphis Depay porque hasta entonces sigue siendo el máximo goleador de este año del Barcelona está marcado muchos goles, tiene un gran trabajo a mí me parece que es un gran jugador Memphis Depay a mí sí me lo parece a mí me parece que es muy bueno entonces yo me lo quedaría en caso de que el Barça no fiche a otro delantero ahora bien, si el Barça tiene pensado fichar a un delantero, etc. desde luego, económicamente y como negocio el tema de Memphis Depay hay que asumir que es un gran negocio porque el Barça lo fichó a coste cero lo fichamos completamente gratis si tú ahora mismo lo vendes, aunque sea por 20 millones, son 20 millones justos de ganancias es mucho es mucho tú lo has fichado gratis hace un año y ahora si lo vendes, aunque sea, repito, por 20 millones aunque yo creo que sería más es una venta perfecta es decir, como negocio es un negocio redondo pero redondo y esto es así y el Barça está como está, económicamente no es de extrañar que una de las ventas sea Memphis Depay, yo creo que sí yo es lo que yo creo yo creo que encaja bastante con lo que el Barça necesita que es dinero limpio y bueno, sería una opción luego vamos con Rubén Neves porque desde la portería dicen que el Barça estaría interesado en el fichaje del centrocampista portugués de los Wolves para la próxima temporada para ser un, bueno, como un recambio de Busquets, etc. bueno, a mí me extraña bastante porque el Barça ya ha cerrado ya salió la noticia que hemos cerrado a que sí por lo cual Rubén Neves sinceramente yo creo que no haría falta tiene 25 años, es bueno es un gran centrocampista que sí vale como pivote, vale como interior pero yo creo que con el fichaje de que sí teniendo a Frenkie de Jong teniendo a Nico González no creo que el Barça vaya a por Rubén Neves sinceramente puede ser que el Barça se haya interesado en él antes y haya llamado y se haya interesado por su situación etc. haya tanteado eso sí que me lo creo es decir que el Barça, que cualquier club del mundo tantee a ciertos futbolistas para saber más o menos cuál es el precio y tal eso sí que me lo creo todos los equipos tantean a muchos futbolistas pero luego solo se puede fichar a uno entonces claro yo creo que fichado ya Franque Sier Rubén Neves no tiene cabida aparte de que a Busquets todavía le queda un año o dos de fútbol tienes a Pedri tienes a muchos centrocampistas creo que Rubén Neves no es necesario y creo que sí que me creo que el Barça se haya interesado en él pero no creo que vayan a por él así de claro yo creo que ya estaría descartado luego vamos con el tema de Salah porque bueno desde el Sport siguen diciendo que es posible que el Barça baila por un crack y el tema de Salah no es tampoco descabellado porque termina contrato en un año sigue sin renovar y dicen que uno de los impedimentos aparte del precio que va a ser alto hablan de 40 millones yo no me lo creo me extraña muchísimo que Liverpool deje escapar a Salah por 40 millones de euros le queda un año de contrato sí es cierto pero 40 millones de euros hemos visto en muchos otros casos como mismamente el de Hazard que terminaba contrato en un año y no lo van a dejar escapar por 40 millones yo creo que mínimo mínimo lo van a dejar escapar por 70 millones mínimo 70 millones de ahí para abajo imposible es un punto número uno y sobre todo sus exigencias económicas pide ahora mismo a Liverpool para renovar 17 millones netos por temporada claro esto el Barça no se lo puede pagar porque tenemos un problema del límite salarial es decir el Barça que va a intentar cerrar a Salah por 7 8 millones es imposible el Barça crees que le va a ofrecer a Salah 17 millones netos por temporada no si Salah quiere ganar dinero se va a ir para el PSG o para otro equipo que le pueda pagar estas exigencias es decir es un fichaje que lógicamente no es descabellado que él se vaya a ir que Liverpool acceda a venderlo no es descabellado porque repito termina contrato y si no lo venden este año se puede ir gratis la temporada que viene pero de ahí a que el Barça se pueda permitir las exigencias tanto de Liverpool como del jugador es complicado es muy complicado y estos precios que están diciendo en fin yo no me los creo mucho pero bueno vamos a ver qué pasa ojalá ojalá el Barça podamos fichar a Salah luego vamos con Neto porque el Everton se interesa en el portero del Barcelona vuelven a la carga a por él sinceramente hay que buscarle una salida ya Neto tiene que salir nos está contando para Xavi Hernández y sinceramente con Iñaki Peña que vuelve a hacer la cesión con Arnautenas hay portero suficiente hay portero suficiente tenemos a Ter Stegen y luego tenemos dos porterazos de la cantera vamos a apostar por ellos de una vez y vamos de verdad a dar salida a Neto vamos a buscar salida eso sí el Barça pide unos 14 millones de euros por Neto precio que yo creo que es difícil que quieran pagar por él pero bueno quizás 10 millones sí vamos a ver qué sucede con el tema de Neto pero parece que tiene las horas contadas y qué saldrá este verano sí o sí del Barcelona y sinceramente eso espero no vamos con el tema Dani Alves porque su renovación sigue sin estar clara del todo de hecho están diciendo algunos medios que como la cadena SER que bueno hay bastantes discrepancias en el club con el tema de Dani Alves que hay muchos que creen que debe continuar que debe seguir un año más que están contentos con él y otros que no es decir hay unos directivos que dicen que no debe continuar porque el Barcelona tiene 38 años y que si el Barça va a fichar a Mazz Roy y con Serginho Dess es suficiente y otros consideran que aporta muchísimas cosas todavía en el terreno de juego como fuera entonces que bueno que lo mejor es que aguante un año más en el Barcelona yo creo que al final la última palabra la va a tener Xavi Hernández si Xavi Hernández considera que Dani Alves debe continuar un año más va a continuar un año más y al final Dani Alves fue fichado por lo futbolístico pero también por lo que aporta en un vestuario yo no descartaría que Dani Alves renueve por un año más de hecho yo creo que sí yo creo que sí y por nivel yo creo que se lo merece sinceramente yo creo que se lo merece y está cobrando muy poco por lo cual vamos a ver qué sucede pero dicen que hay ciertas discrepancias en la junta directiva sobre qué hacer con el tema Dani Alves en fin yo espero que se quede un año más yo espero que sí y por último según me informa el Sport el Barça está siguiendo a Mamadou Koulibaly centrocampista de 17 años del Mónaco llegaría libre para el Barça B para la cantera llegaría gratis este verano el Barça interesado para seguir reforzando también un poco el filial estaría bien bueno vamos a ver qué tal sale y lo dicho hasta aquí las noticias del Barça de aumento en el día de hoy temas interesantes temas a tener muy en cuenta y ahora os pregunto a vosotros qué os parece el tema de Memphis el tema de los fichajes qué os parece lo de Dani Alves ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con vuestro enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo